Mi mente está volando Apenas son las diez Y yo te estoy buscando Que os lo hagas en mi aire Todo lo que yo siento Y eres a la fiel Aún es el momento I gotta find you some help Let's go, let it go In the best life Back and back We're going crazy white life Let's go, let it go In the best life Back and back We're going crazy white life All right Let's go, let it go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!